A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 29 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos con nosotros en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Cold Cap, que estructura una vela tipo peonza al finalizar la jornada, mantiene la zona de soporte ubicada en los 1.330 puntos y una resistencia ajustada a los 1.360 puntos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. Por su parte, la acción de Preferencial Bancolombia, que es el activo que presenta un mayor volumen de transacciones al finalizar la jornada, mantiene su soporte técnico ubicado en los 32.000 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días y se conserva como resistencia técnica a los 34.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que sería el título más destacado al finalizar la jornada, mantiene como soporte técnico o consolidaría como soporte técnico los 60.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica ubicada en los 66.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es demarcado con la sombra de esta última vela. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa comienza a ubicarse en niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa dos jornadas en puerta de la oferta, su soporte técnico estaría ubicado en los 34.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y conserva como resistencia técnica los 37.000 pesos. Para este periodo diario su tendencia se mantiene alcista. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo, su resistencia estaría cercana a los 28.500 pesos y un soporte técnico ubicado en los 26.500 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una estructura alcista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos y una resistencia cercana a niveles de 305 pesos. Este nivel presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji y conserva como soporte técnico los 3.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 4.240 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia se mantiene en los 9.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los 8.600 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción de Canacol, donde el índice de fuerzas relativas se ajusta a niveles de sobreventa, su soporte se mantiene ubicado en los 11.700 pesos, que sería la parte inferior de su estructura y una resistencia técnica cercana a los 13.100 pesos, nivel que configura en las últimas jornadas. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que la anterior secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Corfica Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico los 12.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 14.000 pesos. En este periodo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ubicado en los 2.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y establece como resistencia técnica los 2.100 pesos. Ya ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en los 2.600 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.300 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Árago Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo Doji, conserva su resistencia ubicada en los 17.200 pesos, nivel que hemos logrado. Resaltado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 16.100 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 30.000 pesos, y una resistencia cercana a los 36.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, donde el Índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte en este periodo se mantiene en los 2.200 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Continuamos el informe con la acción de ISA, que mantiene como soporte técnico diario niveles de 16.500 pesos, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para este periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, que conserva como resistencia técnica los 3.500 pesos, nivel que hemos detallado en los informes para este periodo, y mantiene como soporte técnico los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como soporte técnico los 52.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 60.000 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que conserva el soporte ubicado en los 408 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia cercana a los 430 pesos. La acción continúa tratando de estructurar máximos y mínimos menores, pero para que la secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia que quedaría demarcada en los 12.400 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y que se ajusta al mismo tiempo a su bema de 20 días. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte ubicado en los 17.200 pesos, y una resistencia cercana a los 18.800 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de PEI, que conserva como soporte técnico los 70.000 pesos, y una resistencia cercana a los 75.000 pesos. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia alcista. Seguimos con la acción de Preferencia Algrupo Argos, que no presenta cambios en el panorama técnico, mantiene su soporte ajustado a los 11.000 pesos, y una resistencia cercana a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene un soporte ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 23.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Promigas, que sigue mostrando como resistencia a los 7.800 pesos, este último nivel técnico, también presenta una correlación positiva con su marco semanal, y un soporte que se ajusta a los 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva su soporte ajustado a los 8.700 pesos, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.